Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernández Careño, yo soy coordinadora y promotora de viajes didáctica. Uno de nuestros proyectos son los campamentos en la hacienda Los Pavorreales, el cual va dirigido a todos los niños a todos los niveles escolares, desde preescolar hasta preparatoria. En cuanto a las actividades, van actividades desde muy sencillas como son cantos, porras, dinámicas, hasta actividades especializadas como la albercada, la alberca de lodo, actividades nocturnas como la búsqueda del tesoro, la fogata y una noche disco, cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, de integración, de comunicación, de liderazgo y el trabajo en equipo. Ay, está bien padre, te diviertes un chorro, la verdad sí vale la pena venir y todo. Te diviertes bastante. Está súper padre las actividades que te ponen, está súper divertido. Divertirse con tus amigos. Ensuciarnos y convivir. Ensuciarnos más que nada. ¡Ahorita los vamos a aventar al lado! En cuanto a la seguridad, somos un equipo selecto y capacitado en cursos de primeros auxilios, cursos de control y manejo del grupo, en el cual cuidamos la integridad física y moral de cada alumno. En didáctica nos preocupamos por la alimentación de cada uno de los participantes. Es por eso que los alimentos son de alta calidad, contando con los chefs de aquí de Hacienda Los Pavorreales. Si quieres formar parte de cada uno de nuestros campamentos, para mayor información, estamos como Viajes Didáctica en nuestra página de Facebook y nuestra página de www.didactica.com. En didáctica te garantizamos una experiencia inolvidable y fuera de serie. ¡Gracias!